La alcaldesa de Albacete sigue con sus visitas navideñas a los distintos centros de mayores de la ciudad. Esta mañana, en el centro de la Fundación CCM, ha querido desear una feliz Navidad a todos, aunque también ha tenido un recuerdo para quienes peor lo están pasando por la crisis económica. Desearles todo lo mejor a estas personas que se lo merecen todo. Son unas personas que han dado la vida por todos nosotros. A esta sociedad le debe muchísimo, tal como estamos ahora mismo, a todas estas personas que hoy nos encontramos aquí con ellas y que nos venimos encontrando a lo largo de toda esta semana. Y bueno, pues a desearles, como les decía, que disfruten de las vacaciones con sus familiares, con los amigos. Y en estos momentos tan difíciles me gusta recordar y decir que tenemos de apoyar y de estar con todos aquellos que lo están pasando mal. Que no nos olvidemos que ahora mismo son muy cercanos, los tenemos muy cerca, los que lo están pasando mal. Quiero tener un recuerdo para ellos. Y por supuesto que el año 2012 pues venga para Albacete y para todos los albaceteños, pues cargado de salud y de trabajo y de prosperidad. Un centro de mayores, el de la Fundación CCM, que ofrece multitud de opciones a todos aquellos mayores que disfrutan de él y desde el que solicitan que no se mermen la sensibilidad hacia las personas mayores. Aquí hay para todo tipo de personas, para todo tipo de culturas, para todo tipo de hobbies. Empezando desde inglés, informática, danza, costura, pintura. Hay todo tipo, como yo digo, de hobbies. Y si incluso pues hay gente que viene todas las tardes a jugar un ratito a las cartas, contamos con cafetería, con sala de prensa, con peluquería, con podólogo. Y sobre todo un sitio que está inmerso en el centro de la ciudad que es también muy importante, muy interesante. Eso es lo que queremos, que haya sensibilidad con los mayores, que esa sensibilidad no se merme bajo ningún concepto. Un centro de mayores que mañana mismo hará un festival con muchas y variadas actuaciones a las seis y media de la tarde en el Auditorio Municipal.